Señoras y señores, seguimos disfrutando de la música en este escenario. Ahora es el momento de los Románticos Plaseños. Juancito Leguizabón, adelante. Empezamos, gracias a los chicos que están ahí trabajando en sonidos. Románticos Plaseños, de aquí de Presidencia de la Plaza, para toda esta gente linda que está presente. Así que agradecemos al señor Intentente, al señor Diego Bernachea. ¡Comenzamos! De esta manera, quiero escuchar el Zabucay. Zabucay, Zabucay de la Mujeres. Gente de Machagay presente. De la Escondida presente. Gente de la Garrucita, ¡vamos! Cantando, cantando. Románticos Plaseños. Y comenzamos cantando. Vámonos, las parejitas, vamos las parejitas para bailar pecho a pecho. ¡Vamos! Igual que la luna brilla en tus ojos, el verde divino de tu vida, me da la esperanza de ir a amar, de poder colmar la luz en tu corazón. ¡Vamos! 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 Para bailar esta música romántica para enamorarse, para bailar pechito con pechito con pechito. Para bailar pechito con pechito. ¡Vamos! ¡Vamos! Dejaría en un solo instante. Que no sufrieras siendo tu amante, enamorado, que puedes morir! ¡Sí słima!